Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer Yo llamo Mamá Elina, yo llamo Tata José, yo llamo Lonero Congo, caramba pa' lo vamos a vencer.